Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El olor que me diste una vez, te ha quedado en mi ser, adentro de mi alma Ya me pasen y pasen los sueños, yo más yo te quiero Porque tú me enseñaste a creer, como nunca lo hicieron En tristeza me da esa fea, que no se me olvidan Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres igual ¿Dónde está ese tiempo y el día cuando tú me buscabas? Con palabras unidas de amor y como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya la vas a amar Tenías ganas de ver tu sonrisa y de ver Hoy te vine a buscar porque tú me las dos De poder me mirar de su vida, que tú me buscabas En tristeza me da esa fea, que tú me olvidas En tristeza me da esa fea, que tú me olvidas Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres igual Como antes ¿Dónde está ese tiempo y el día cuando tú me buscabas? Con palabras unidas de amor y como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenías ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú me las dos De poder me mirar de su vida, que tú me buscabas Con palabras unidas de amor y como me enamorabas Con palabras unidas de amor y como me enamorabas Que tú me distrañas, que tú me pens три Con palabras unidas de amor y como me enamorabas Des trosno de amor y como me enamorabas Me enamorabas Y me enamorabas Gracias por ver el video.